El Ministerio de Educación celebró los días 27 y 28 de marzo la primera reflexión pedagógica del año, con el objetivo de revisar, valorar, tomar decisiones y asumir nuevos compromisos que permitan el éxito escolar en favor de los estudiantes. Así lo informó Elvin David Salgado, director del Centro Escolar Baltasar Parada de Santiago de María en el departamento de Usulután. Revisar nuestras jornalizaciones, nuestras planificaciones, el tipo de evaluación que estamos utilizando, los avances que hemos obtenido en el primer trimestre y por supuesto en base a todo lo que nos resulte en esta planificación, tomar los datos necesarios para poder hacer los cambios en los procesos educativos de los estudiantes. En este centro escolar participó todo el personal docente en los dos días de la evaluación, los que en conjunto identificaron logros y desafíos a superar en los próximos meses. En los aspectos más positivos que tenemos es que hemos recibido bastante apoyo de los padres de familia. Esto nos ha permitido que los estudiantes estén más atentos, que los estudiantes estén más interesados. Obviamente hay un porcentaje de estudiantes que están un poco desinteresados en el estudio. Quizás es algo que se repite año con año por diversos factores. Algo que sí nos alegra mucho es que la asistencia de los estudiantes está siendo bastante positiva. La asistencia, la matrícula ha aumentado un poco y eso nos permite tener mejor contacto con los estudiantes. A través de la circular ministerial número 7, la cartera de Estado pidió a su personal identificar todos aquellos factores que ayuden a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Para ello el centro escolar Baltasar Parada coincidió hacer uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo de las distintas asignaturas. El uso de la tecnología para implementar algunos contenidos que se hacen un poco difíciles para los estudiantes de interpretar o de poder conocer. Entonces ellos están dispuestos a utilizar tecnología no solamente en la clase de educación en computación, sino que también como apoyo a todas las demás asignaturas. Uso de tecnología, uso de material didáctico innovador y por supuesto que los estudiantes sean más partícipes dentro del proceso educativo. Este centro escolar cuenta con una matrícula de 767 estudiantes desde parvularia a noveno grado, los que a partir de esta evaluación pedagógica serán testigos de cambios importantes a implementarse durante el desarrollo de las clases.